P.P.P. Luis es un niño muy contento P.P.P.P. Luis le gusta ir a la escuela P.P.P.P. Luis hace siempre sus tareas P.P.P.P. Luis es un niño muy feliz P.P.P.P. Luis es un niño con valores P.P.P.P. Luis respeta a sus profesores P.P.P.P.P. Luis abraza a sus compañeros P.P.P.P.P. Luis es un niño muy feliz P.P.P.P. Luis es un niño educado P.P.P.P.P. Luis pasa y dice con permiso P.P.P.P.P.P. Luis pide y dice por favor P.P.P.P.P.P.P.P. Luis es un niño muy feliz Pepe Luis es un niño muy atlético Pepe Luis, todo come chicharrones Pepe Luis, te gusta hacer ejercicio Pepe Luis, es un niño muy feliz Pepe Luis, Pepe Luis, Pepe Luis Pepe Luis, Pepe Luis, Pepe Luis ¡Feliz, feliz, feliz, feliz!